La aplicación que está abierta en esta pantalla de inicio tiene tres partes. Milagros tiene parálisis cerebral y acude al centro que la Asociación Espace tiene en dos hermanas. Hoy, con una novedad, conoce una nueva aplicación que en adelante facilitará su aprendizaje. Pero por partes, ¿en qué consiste la parálisis cerebral? Es una lesión a nivel del sistema nervioso central que afecta al movimiento, al tono y a la comunicación de las personas. Queremos aportar soluciones tecnológicas para las necesidades que tienen los miembros de nuestro colectivo. Una de esas soluciones es este programa, es Redact. Utiliza tecnología táctil adaptada a personas con esta discapacidad. Gráficos sencillos, tamaño de botones y velocidad que se ajustan a cada usuario. Todo para que hoy Milagros se ejercite con este juego, por ejemplo, su memoria. Son juegos que permiten reforzar ese aprendizaje y que están, como segundo adjetivo, tienen el desarrollo de otras capacidades, como son capacidades cognitivas o físicas de los usuarios. Octavio es quien ha creado esta aplicación para la asociación. Pertenece al Grupo de Tecnologías para la Asistencia, la Salud y la Integración Social, adscrito a la Universidad de Sevilla. Es un grupo que desarrolla toda su actividad de investigadora con el fin de obtener mejoras de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de las personas mayores. No se trata de un videojuego. Contiene recursos multimedia que le explican a Laura, por ejemplo, las tareas de este taller. Se va secuenciando los distintos pasos que se van dando para hacer un sexto. Aspace pondrá la aplicación, aún en desarrollo, a disposición gratuita de cualquier persona o entidad con un deseo. Que a partir de ahora el mayor número de aplicaciones que se puedan ir creando piensen también en que hay una parte de la sociedad, que en este caso son las personas con movilidad reducida, que necesitan facilitarle el acceso para que puedan manejar esos programas. De momento, las personas con parálisis cerebral podrán beneficiarse muy pronto de las posibilidades de esta nueva aplicación.